Información de Último Momento. Información es muy grave. Conmoción en Barrio Centenario, la información que trae Manuel Olchese desde el lugar de los hechos. Manu, ¿qué pasó hace minutos nada más? Así es, estamos solicitados en Barrio Centenario, en Freire y Pietranera. En esa esquina hirieron a un chico de 18 años, dos tiros, en la pierna y en el hombro. A este chico le disparan estos dos tiros, aparentemente dos personas, obviamente se está investigando la causa, venían caminando y a quemarropa directamente le disparan. En esta esquina, donde yo voy a hacer foco y también van a ver justamente los detalles, bueno, algunas manchas de sangre, terminan hiriéndolo. Allí rápidamente corre hacia el supermercado Alvear, que está a media cuadra, ingresa y se desploma pidiendo ayuda, y obviamente allí es donde empieza a intervenir la policía, llaman al 107 y directamente lo derivan al shock room del Hospital Cuyens. El muchacho fue atendido entonces prácticamente dentro del mismo supermercado donde termina cayendo, desplomándose. Claro, hay un garage, una playa de estacionamiento, y allí es donde se termina desplomando, y obviamente por empleados del supermercado terminan llamando a la ambulancia y a la policía, y es por eso que hay un gran despliegue policial. Hay uno, dos, tres, cuatro móviles policiales, tres de ellos son autos y hay una camioneta, y obviamente los efectivos, tanto el jefe de zona como los policías que están en la comisaría subprimera trabajando aquí con estas diligencias. Bueno, sorprende la hora, sorprende el lugar, porque además, no solamente porque es a metros de la cancha de Colón, sino que también se da prácticamente en la puerta del supermercado, con gente, con movimiento a esta hora de la mañana, y afortunadamente por el tipo de heridas, uno podría decir que probablemente esté fuera de peligro, casi, ¿no? Porque es una herida en... Sí, veremos, Cata, porque me dicen que la más complicada es la herida de la pierna, porque tocó justamente una arteria femoral, donde perdió mucha sangre aquí en la esquina. Ah, bueno, entonces vamos a esperar, vamos a aguardar entonces. Son dos heridas de bala, una en el hombro, ¿no? Sí, una en el hombro y la otra en la pierna. Y te aporto algunos datos más, porque recién te contaba que lo hirieron en esta esquina. Hay una alcantarilla que sirve como referencia, y justamente están esperando, entiendo, a la agencia de investigación criminal para que vengan a hacer las diligencias, porque incluso los mismos policías no dejan pasar a la gente por la vereda, donde hay la mayor cantidad de sangre. Este chico de 18 años, por lo que me aportan, hay dos datos que no se pueden escapar. No lo podemos confirmar a este primero, pero en potencial podría estar relacionado con uno de los integrantes de las facciones de la Barra de Colón. Y por otro lado, no es la primera vez que lo balean, ya había pasado el 13 de septiembre en Vera Mujica al 800. También, por la mañana, le disparan en la pierna y lo derivan también al Cuyen. Es decir, ya había un antecedente con este chico, lo habían baleado en Vera Mujica al 800. Muy joven, 18 años. 18 años, Manu, muy joven. Sí, y el 13 de septiembre lo balearon por primera vez. El 13 de septiembre, perdón, el 13 de septiembre pasado, hace... Sí, sí, hace 10 días. 10 días. Sí, lo balean en la pierna, en el glúteo, al ser un balazo con orificio de entrada y salida, no requiere cirugía, no quedó alojado el proyectil dentro del cuerpo, se lo pudo suturar, se lo pudo controlar y se le dio del alta rápidamente. Increíble. En este caso es un poco más complicado. ¿Vive cerca del lugar del lecho este joven? No tenemos la dirección ahí. Ah, ok, ok. ¿Y se está buscando a los atacantes? Porque todavía me imagino que no hay nadie identificado, ¿no? Claro, claro. Perdón, ahí estaba chequeando. La dirección es cerca... Igual no la demos, no la demos, no la demos. No, no, pero es cercano al hecho anterior. Es cercano al hecho anterior. Bien, del primer ataque. Al primer ataque, el 13 de septiembre. Sí, exactamente. Bueno, llamativo, ¿no? Porque estamos a la puerta de un clásico, veremos si se confirma el dato que estás aportando. Por eso hay que... Hermano, vamos a esperar y ahondar en la investigación seguramente en las próximas horas. Yo sería más cauteloso con ese dato, lo mencionamos obviamente porque no es un dato menor, siempre en potencial obviamente que podría haber una cierta relación, pero lo más llamativo es que no es el primer hecho. Eso lo tenemos confirmado, recontrachequeado y aparte porque ese es un dato seguramente que lo va a tomar desde la parte de investigación. Y por otro lado, les marcaba que, voy a tratar de acomodarme con las imágenes, aquí en la esquina lo terminan baleando, donde justamente hay unas gotitas de sangre en forma redonda, eso marca que fue el lugar del hecho, después el resto son en movimiento hacia el supermercado Alvear. Pero yo voy a girar hacia mi izquierda y también lo voy a comentar, hay unas cámaras de seguridad, esos domos los tienen 9-11, ya están identificados las personas que lo balearon, por los datos que me marcan son personas entre 20 y 24 años, ya identificadas y que tienen relación con otros hechos también justamente de ataques en este sentido. Conocidos atacantes, digamos, ¿no? Bueno, si están identificados, ya están, ya están hasta las edades, digo, la policía sabe quiénes son los integrantes de cada facción, dos barras, así que con esos nombres, Manu, tranquilamente se va a saber, uno más uno es dos, digamos, si son de la otra facción puede ser una interna y si no puede ser una cuestión de bronca de barrio, vaya a saber qué cosa, una cuestión personal, pero estaría bueno, digo, tratar de aclarar esto. Sí, sobre todo por el contexto, ¿no? Si nombramos la palabra barra, ya estamos subiendo con lo que puede llegar a pasar en el Clásico, entonces me parece importante tratar de aclarar esta situación. Ya que dimos el puntapié inicial al momento de hablar de que sería integrante de la Barra Brava de Colón, bueno, ahora está en saber y en averiguar si realmente se trata de una disputa de las facciones, ¿no? Porque esto, si se confirma esto, estamos hablando de un herido de arma de fuego a tres días del Clásico Santa Fecino con las dos barras. Claro. Y que también puede ser quizás otro deserlace, otro acontecimiento, pueden estar relacionados, ser integrantes, sí, pero el problema quizá lo resolvieron, digamos, por otra cuestión. Claro, sí, sí, sí. Tenés que prevenir, tenés que trabajar sobre la investigación para no llegar con este escenario. Totalmente, y no solamente el Día del Clásico. No, ahora. Ahora. Sí, perdón, a mí lo que me aportan, obviamente, y repito, y coincidimos creo a Adricato también, obviamente que no lo podemos confirmar, pero sí me lo identifican como de una de las facciones llamada oficial. Si es así, si se confirma que es integrante, sería de esa facción, pero bueno, quedará en investigación, no lo podemos confirmar nosotros, solamente estamos hablando de potencial. Ahí está el punto, ahí está el punto. Bueno, esperaremos. Ahí está el punto. Esperaremos un poquito más. Yo creo que esto, sobre todo, estamos hablando de las puertas de un clásico. Claro, tal cual. Hay que... El lugar donde fue, alguien también. Y hay que tratar de tener lo preciso, ¿no? A la hora de hablar, a la hora de estar chequeando esto, porque ahora más lo que tenemos que hacer es chequear si realmente se trata un interno. Sí. Pasa ya, perdón, ¿eh? No quiero desligar el hecho en sí de lo grave que es esto, vía pública a las 9 de la mañana. Por eso te digo, a la hora. Donde hay gente que va a un supermercado, donde esta persona tuvo que refugiarse en un supermercado para que no lo maten. Pero bueno, acá hay una actuación rápida también por parte de la policía, que ya tiene identificados a los agresores. Entonces, bueno, se da esta situación. Bueno, reiteramos entonces. La víctima tiene 18 años. 18 años. Dos heridas de bala. Sí. ¿En qué zona? En Centenario, Esquina Freire y Pietranera. Herida de bala en el hombro y en una de sus piernas, que sería la más comprometida porque le habría tocado una arteria. Exactamente. Y estarían identificados los autores del ataque. Sí, por la Cámara de Seguridad, el domo que justamente toma en vivo el 9-11 y que fue a quemar ropa. Porque vinieron caminando y, bueno, me marcan justamente los que vieron el video de la parte de seguridad, que vinieron caminando, lo increparon y a quemar ropa lo quieren. Y el muchacho herido ingresa al supermercado Balvear que estaba ahí y a metros nada más del lugar donde ocurre todo esto a pedir ayuda. Sí, y se termina desplomándose en la playa de estacionamiento. Bueno, en horas habrá novedades, Manu, porque si ya están identificados los agresores, yo a lo que voy estaría bueno, Manu, por ahí quien te dio la información de los agresores. Si le podés consultar a la misma fuente si se trata o no de la facción disidente, a la actual. O si tiene que ver con otra cuestión que no es circunstancial que sea integrante de la barra. Totalmente, totalmente. Por lo menos, ¿sabés, Manu? Dos cosas. Una, aclarar esto. Y la otra, llevar tranquilidad al... Descomprimir. Claro, descomprimir. Después el hecho en sí, yo no quiero restarle gravedad si... Ah, no, porque no es de la barra, no es grave. No, no, es grave. Lo que acaba de pasar es gravísimo. Una persona que fue baleada en 10 días, dos veces en dos días, donde fueron primero en el glúteo y ahora fueron a matarlo. Es gravísimo lo que acaba de pasar. Y a la vista de todo el mundo. Pero, claro, totalmente. Un lugar recontra... Donde hay escuelas cerca, donde está la... Y que hay gente que se animó a hacer eso a esta hora en ese lugar. ¿Y dónde está la urinidad regional? ¿A cuánto? A nada. Está en Urquiza. Seis cuadras, nada. Manu, volvemos después. Perfecto, a disposición. Abrazo. Seguimos entonces atentamente este increíble episodio de violencia.